Jesús sana a un hombre tartamudo. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, un hombre fue traído hacia Jesús, el cual era sordo y tartamudo. Sus amigos le pidieron a Jesús que lo ayudara. Entonces Jesús lo llevó a un lugar tranquilo. Puso sus manos en los oídos del hombre, escupió y luego tocó su lengua. Después miró hacia el cielo y dio la orden, que los oídos se abran. Inmediatamente, el hombre fue capaz de escuchar y de hablar fluidamente. Entonces Jesús les pidió a las personas que vieron el milagro que no hablaran al respecto de esto. Pero eso no ayudó. Pronto, todos se habían enterado de lo que había sucedido y estaban asombrados de que Jesús tuviera poder para sanar la sordera y la tartamudez. Gracias. 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 Gracias.